¿José Joel no heredó el talento del príncipe de la canción? Critican a José Joel por cantar una famosa canción de José José, pero en otro ritmo, y dicen que lo hizo horrible. José Joel sigue usando la fama de su padre, pero ahora dicen que no tiene talento y que cantó horrible una canción de José José. El legado de José José sigue vigente, pues sus hijos siguen usando su nombre para trabajar. Quien más jugo le saca es su hijo mayor José Joel de 46 años de edad. Sin embargo, tal parece que ninguno de los hijos del príncipe de la canción heredó su voz, pues José Joel ha recibido duras críticas por la forma en que canta las canciones de su papá. Han pasado tres años desde el fallecimiento del cantante. Recientemente, José Joel le realizó un homenaje en la alcaldía de Azcapotzalco, pero no salió como esperaba. El hijo del cantante recibió varias críticas, pues trataron de hacer un holograma de José José y aseguraban que parecía más una pantalla. Además, Joel trató de acaparar toda la tensión e hizo que el holograma le agradeciera solo a él, excluyendo a su madre y hermana, Anael Noreña, de 78 años de edad, y Marisol Sosa, de 40 años de edad. Esto ocurrió durante una fiesta privada de José Joel, donde interpretó la canción Lo que no fue, no será, uno de los éxitos más conocidos del cantante. Con ritmos latinos, se le empezó a escuchar, pero nada comparado a la voz de su padre. Además, su forma de bailar provocó que hubiera cuestionamientos sobre si estaba en sus cinco sentidos o estaba con algunas copitas de más. Ahora, dicha presentación circula en redes sociales y, como era de esperarse, el hijo del príncipe de la canción rápidamente fue blanco de críticas, pues no solo no supo interpretar la melodía, sino que también le cambió el género a salsa. Ni en el karaoke canta tan feo. Mi príncipe adorado se ha de estar revolcando en su tumba. Qué feo que nadie le diga que no tiene talento. Aferrado a ser como su papá. Si lo ve José José, se vuelve a morir, con todo respeto. José Joel no canta nada. Le pone en ese tono porque no logra cantar como son. Que cante otra... otra... otra persona. El talento no se hereda. No le vayan a enseñar este video a José José porque se nos vuelve a ir. ¿Ese José Joel ya le puso en la madre a las canciones del gran José José? Son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales. El video de la presentación de José Joel fue retomado en el programa de primera mano y la conductora Adis Tuñón mencionó que esa era la forma de trabajar del hijo de José José, por lo que no creía que debiera ser criticado. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dio su humilde opinión sobre la presentación y cree que José Joel no canta. Seamos claros. Está con sus limitantes. Lo que veo es que no trae músicos. Está cantando con pista. Está a ras de piso. No tiene escenario. Sí tiene muchas cosas en su contra, mencionó Infante. José Joel, al igual que sus hermanas Marisol Sosa y Sara Sosa Salazar, ha intentado seguir los pasos del príncipe de la canción en la industria de la música, mostrando quién heredó el talento de José José, pero todo parece indicar que ninguno de los tres nació con dicho don. Para más chismes, tops e información y estar bien conectado a las redes sociales, quédate aquí nomás en La Mejor FM. No olvides compartir y reaccionar.